Al parecer, producto del taponamiento de las cañerías en el sector de cárnicos de la plaza de mercado de San Gil, se presentó un fuerte olor, lo cual generó malestar en la comunidad que se encontraba en esta sección. Según comentan los comerciantes del pabellón de carnes, hace aproximadamente 15 días se viene presentando esta problemática, pero el día de este viernes aumentaron los olores nauseabundos debido a trabajos realizados por la empresa Aquasan. En este momento que se taparon las cañerías y ya habíamos pasado varias veces la queja para que vinieran a arreglarlas, bueno, el caso es que hoy vinieron a arreglarlas, pero lo malo es que lo hicieron en plena hora de mercado y está que no se aguanta el olor. Eso es una pestilencia realmente, que toca decirlo así, una pestilencia. Imagínese, todo el mundo salió, no quedó nadie comprando aquí a esa hora del mercado, con unos olores tan terribles como están botando acá en pleno pabellón de carnes. Según lo que dicen los comerciantes del pabellón de carnes de la plaza de mercado de San Gil, el taponamiento se debe posiblemente al tamaño de la tubería, la cual no da abasto con las aguas hervidas que se generan en la sección de cárnicos. Mi queja de esto va referente al sistema de aguas residuales que tiene la plaza de mercado. Sinceramente nos estamos viendo muy perjudicados, puesto que como ustedes pueden ver, tiene un sistema muy reducido y se recolectan aguas residuales de los comedores, de la sección de cárnicos, de las frutas, de los baños, y todo eso ha colapsado. Llevamos más o menos 15 días en este proceso, se han hecho unos arreglos transitorios, y la verdad es que cuando se ocupan con agua todas estas tuberías, colapsan y con los valores de las temperaturas de los últimos días, suben esos olores que nos han perjudicado con todos los clientes y los mismos usuarios, que ya prácticamente no aguantamos los olores que tenemos que percibir. Los comerciantes solicitan a la administración de la plaza de mercado la adecuación de la tubería con un tamaño mayor al que existe actualmente. Además piden que los trabajos que se vayan a realizar se efectúen en horarios que no afecten el servicio que se le presta a la comunidad sanjileña.